Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron milmente. No se borre de tu mente en honor a nuestros muertos. Ese es el resultado de un gobierno podrido, de un gobierno corrupto que impunemente viola todos los tratados internacionales sin respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. ¿De qué estás hablando, huevón? ¿Qué he esperado? Después de lo de la muerte esta del coronel Jiménez, la muerte del periodista Cano. Eso era lo menos que la gente esperaba o no, una revancha. Es que esto no es una revancha, Fabio. Esto es una venganza criminal y miserable. Se supone que deberíamos tener un asomo de alegría con la noticia. Se supone, pero no. Por lo menos saber que se hizo justicia. En parte. En parte porque Marcos Herber no fue el único que estuvo detrás de la muerte de papá. Vea, Juan Guini, sabiendo que todo el cartel de Medellín puede estar preso en una cárcel de Estados Unidos, nos va a devolver a papá. Eso es verdad. Pero por lo menos saber que los asesinos de papá no andan sueltos por Colombia. Sin que les pase nada. Solo nos queda esperar que el gobierno cumpla su palabra y vaya por los demás. ¿Para extraditarlos? Esa es la pregunta. Nosotros igual tenemos que mantenernos firmes en lo que dijimos. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. ¿Y eso ya de qué sirve, hombre? Ya uno de nosotros está allá. ¿Y usted sabe allá a dónde va a parar? El famoso código del silencio. No existe. No hay. Todo el mundo de los Estados Unidos habla de la gente ya, hermano. Esa es la clara diferencia que existe entre las mafias italianas y nosotros. Tan pronto a Herber, el gobierno de los Estados Unidos, le vaya a dar cadena perpetua, él inmediatamente va a empezar a abrir la gente en contra de nosotros. Oigan, ¿a ustedes no les parece como muy raro la manera tan pendeja en que cogieron a Herber? ¿Cierto que sí? A mí también me parece eso muy raro, Pablo. Es que ¿cómo es posible que lleguen a uno a metérselo a la casa y no se dé cuenta del anillo de seguridad? ¿No, joder? A Seeman lo trampearon. Te voy a decir una de las cosas, hermano. Tienes que estar mosca porque entre ustedes hay un sapo y la madre, si no. Nada de eso, muchachos. Ustedes están completamente perdidos en el mapa. Ahí lo que sucedió fue que un ciudadano de bien denunció con la policía que en el barrio había unos homosexuales viciosos y drogadictos. Y la policía simplemente fue a revisar qué era lo que estaba pasando y coincidencialmente dieron con Marco Herber. Pero eso ya qué importa, hermano. Eso ya pasó, ya. Ya que no lo vas a hacer. Aquí lo único cierto es que si están extraditando colombianos de manera ilegal, lo pueden hacer perfectamente no solo con uno, sino con dos, tres, cuatro, los que les dé la gana extraditar. ¿Y saben qué es lo más berraco, muchachos? Es que eso nos jode a todos nosotros. Ustedes conocen a Marcos Herber. Vicioso, nervioso, paranoico, y abrir la jeta. Y eso sí nos jode a todos. Porque si nos agarran, ahí sí no volvemos a ver la luz del día de uno de nosotros. Por eso, Crisanto, oiga, Crisanto, usted tiene que aprovechar el tiempo que esté aquí para acercarse a nuestro señor. Si usted gusta, yo le puedo prestar la palabra de Dios. Para que encuentre la tranquilidad y el amor que tanto necesita. Oiga, Ana Estel. Va a terminar convirtiendo a todos los predos. Desde chiquito he estado jodiendo con eso. Pero ahí donde usted lo ve, es fiel seguidor del martillo. ¿Sí o no, negro? El señor dijo, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Muchachos, ¿y ustedes ya hablaron con el patrón? Pues así como hablar, hablar, como estamos recién llegados, ¿cierto? Entonces toca como esperar un poquito. Ah, claro. Eh, mire, de todas formas, pues si hablan con él, díganle que yo aquí les puedo colaborar a ustedes, que yo aquí fiel y fiel. Sí, que, y que... Listo, pues, va para esa, yo le comento. ¿Lo viste, Kiko? ¿Y qué, nosotros qué? ¿Cuántos que no piensan, pues, meter por el grandísimo delito de ser escoltas? Ay, llavecita, yo cómo le explico, hermano. Usted no dio cuenta que encontraron drogas hasta en los inodoros. ¿Sabe qué significa eso? Pues que esto va para largo, hijo. ¿Cómo así? ¿Vos agarraron con perico? Uy, y entonces, como dice el hombre, mínimo, mínimo cinco años de universidad. ¿Cinco? ¿Cinco años? ¿Cómo así, Kiko? ¿No dijiste que eran seis meses? No vas a hacer una cosa así. No me abrís los ojos que yo no te voy a echar gotas. Te dije, hay que esperar a ver qué dice el patrón. ¡Tienele fe! ¿Qué digo, pues? Está muy relajado, gordo. ¿Sabes, pero qué? No, mi amor. ¿Y tal, pues? No, mi amor. ¿Está aquí conmigo? Qué descarado. Está en blanquidora, ¿cómo le ocurre? ¿Qué le hacía a usted? No. ¿Dónde le ha dado a dormir, que ya está muy tarde? No hay gana, eh, sí. Pero si ya somos, no. ¿Qué? Yo necesito hablar con usted. Hablemos. A sus socios lo acaban de extraditar, ¿no? Yo necesito que usted me prometa que eso no le va a pasar. Eso no me va a pasar a mí. Yo se lo prometo, yo... Yo jamás voy a permitir que a mí me lleguen a los Estados Unidos y me separen de mi familia. Júrelo. Se lo juro. Por el santo niño de Atocha. ¿Usted quiere saber... qué pasa antes de que a mí me extraditen a los Estados Unidos? Yo me meto un tiro aquí. ¿Qué hemos hablado, pues? Perdón. ¿Está después? ¿Qué no, corto? ¿Usted por qué está enrolada? ¿No he hecho? ¿Se mete o la mete? Ahí voy a ir. ¿Qué no? No, 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 espere, Pablo. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Y no me opongo personalmente, pero esto plantea un interrogante gravísimo. ¿El gobierno va a seguir extraditando colombianos? ¡Suscríbete! 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 Y me decían ellos, también reclusos, que estaban tristes, que se sentían acongujados, porque estaban pagando una condena. Y yo les digo, señores, nosotros no estamos aquí pagando ninguna condena. ¡Nosotros estamos aquí para ser liberados, hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señores! ¡Tenemos que ser liberados! ¿Por qué? ¡Por nuestra fe, hermanos! Y así lo dice San Marcos, capítulo 13, versículo 25. ¡Abran sus Biblias! ¡Abran sus Biblias, hermanos! ¡Dice! Y caerán estrellas del cielo, y las potencias que están en los cielos serán con bovidas, hermanos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder, hermanos. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¡Ayúdanos! ¡Felizos! 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 ¡Que me interesa! ¡Que te déjen, hermano! ¡Felizos! ¡ столba, manos! No podemos entender, hermano, en Gacha y el ángeles y su nombre. ¡Felice de Ambiente Mines! ¡Gracias! Patrón, buenos días, el ofreción... Tranquilo, patrón. ¿Con quién estás hablando, maricón? Yo estaba hablando con un hombre que tengo a 25 kilómetros de distancia en el anillo de seguridad, don Marcos. Es una llamada de prueba. Así sí baila mía con el señor. Y me gusta negro en la jugada, amigo. ¿Sabe qué, Herbert? A usted lo vendieron, hermano. ¿Qué? ¿Qué? Muestra herva. Ahora sí vamos a hablar sobre un par de escobar. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, a mi lado, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, señor. Bien para de vuelta. ¿Aló? ¿Y qué día, estimado Pedro? ¿Cómo me lo trata Medellín? ¿El dardo? Eh, Ave María, una de dos. ¿O esto es un milagro o necesitas un favor? Quiero aprovechar esta ceremonia de nuestros policías para recordarle al país que la primera instrucción que le he dado al general Ulloa es la de continuar con nuestra lucha frontal contra los narcotraficantes de este país. Ahora que contamos con la herramienta de la extradicción a los Estados Unidos sin necesidad de tratado, es menester para el gobierno atrapar a todos los cabecillas del cartel de Medellín. Que no sigan creyendo como creían antes que se podrían escapar o ocultar y no serían juzgados sino en Colombia para tranquilidad de ellos. No, señor. Así como sucedió con Marcos Gerber, todos esos mafiosos van a ir a parar a una celda en los Estados Unidos. Patrón, coronel Perretal. Gracias, señor. Coronel. Hoy pronto voy a estar en su casa con 50 hombres. 50, ¿me entiende? ¿Cómo así, coronel, que 50 hombres? Pues, hombre, yo no tengo la culpa de que usted deje todo para lo último. Este es problema suyo. ¿Y ellos vienen más o menos por dónde? Vea, mejor dicho, si no se va rápido, aténgase a las consecuencias. Vea, esos deben estar llegando más o menos en unos 23 a unos 24 minutos. Entonces, para irle diciendo a las personas y a la gente que se vayan alistando que nos vamos. Sí, señor. Venga, Chile. Sí, señor. Sería también para cambiarle las pilas a esto. Claro que sí. Él no le va a hacer romper nada a la doña aún. Moviéndose, mi amor. Venga, movámoslo, movámoslo rápido, que es que ya nos vamos. Ahí está el último camión y nos fuimos. Patrón. Ah, gracias, amigo. Sí, señor. ¿Y las pilas viejas que las botaron? Sí, señor. No, eso está fácil. Ah, bueno, listo. Gracias, amigo. Pablo. Me están destrozando los ojos. No hay derecho. ¿Qué es eso? Esa forma de llevarse las cosas tan horrible. ¿Cómo se le ocurre decir eso, Patito? Si fue lo primero que le recomendé. Ah, sí, pero no le están haciendo nada de caso. ¿Qué está haciendo ahí? Por aquí cambiándole las pilas al radio. ¿Qué pasó con los niños? Ya están organizaditos. Bueno, pues, los juguetes y todo. Venga, venga, amigo, yo la recibo, se paga. Muchas gracias. Ah, pues. Ay, ¿qué es ese terremoto que viene ahí con la mamita? ¿Quién es ese terremotico hermoso mío? Vaya, pues, mi amor, para el carro. Hágale, Emilio. Hágale, pues. Yo no me quiero ir. Estás mi casa, Pablo. No, yo sé, yo sé, Patito, pero usted tiene que tener paciencia y tranquilidad. Piense que nosotros ahora en el edificio donde vamos a vivir vamos a estar muy bien porque es que ahí los niños van a tener acceso a la piscina y van a estar ahí con los chafes. Qué pereza. ¿Usted va a vivir en el primer apartamento, en el segundo piso, en el tercero? ¿Cómo va a ser eso? Pues no se trata de eso, Patito. Ya usted, ya cuando estemos instalados, usted nos organiza como quiera, ¿sí? No me ponga así, que además me ponen nervioso a los niños y yo no quiero eso. ¿Sí? Ven. Ay, qué pereza usted. Una mudadita y ya. Pedregal, créame que no entiendo por qué no tenemos resultados. General, estamos listos, vamos a realizar el operativo, está todo listo ya. Me está hablando que tiene preparado un operativo y usted sigue encerrado a esta hora en su oficina. ¡Salga de ella, hombre! No, señor, yo ya salía, lo que pasa es que regresé a contestar su llamada. Pues hágalo ahora mismo. ¿Y detrás de quién van hoy? Pues vamos a ver si agarramos a Pablo Escobar, señor. Ya localizamos la vivienda. Vamos a ver, vamos a ver. Lo van a agarrar, a él y a los demás. Es que necesitamos hacerlo sentir. Que sepan que estamos detrás de ellos. Así será, señor, así será. ¡Venga, topo! ¿A usted por qué no me ayuda y le echa una manita y ya la platico con las cosas de los niños, ¿sí? Es que se demora mucho y marcho de aquí no vamos a salir, espero nunca. Listo, patrón. Hágalo, pues. Gracias, amigo. ¡Ya, ya, vamos! ¡Rápido! ¡Andando, andando! ¡Rápido, montense! ¡Rápido, rápido, vamos! Doña Pati, el patrón me mandó, nos tenemos que ir ya. Yo sé, yo sé, pero pues yo tampoco voy a dejar mis con las tiradas. La vuelta está muy caliente, doña, vámonos. Sí, yo sé. Hágame un favor, mijo, me pasa una cartera a mí al que haya en el club. Yo no he exigido a la policía, ¿no es qué? No te disfrutes nada. A ver, a ver, a ver, que yo lo hago, gracias. A ver, yo lo deje ahí. ¿Esto qué fue? ¿Lo rompió usted? Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hay. Hermano, hágame el favor y bota ese cuadro inmediatamente, donde la señora Patricia se dé cuenta de esta embarrada, el que va a levantar es a mí. Hágale, pues, mijo. Sí, papá. Vaya a ver. Venga, pastor. Pastor, ¿por qué no me da el cuadro? Me coloca esto en el carro allá. Atocha. Muchísimo cuidado, no me lo vayan a rayar. No, 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 no me lo ocurre, patrón. Papá, ¿y mi bicicleta? ¿La bicicleta? Vale, ahí está la bicicleta, vaya. Julio. ¡Pato! ¡Ya voy! Dale, pues, mija. No, pero tampoco grita, Pablo, así. ¡Eh! Dele, dele, mi amor, de verdad que nos tenemos que ir. No, no, no me acose, no me acose, no me acose. Quiero ponerlo ahí. Venga, pastor, ¿y el pony qué? No podemos dejar ese animal aquí, échelo, y quiero encima de los colchones o en la camioneta en la parte de atrás. Venga, Julio, mi hermano, venga. Emilio, déjale la ventana a la niña. Emilio, quédate quieto, Dios. No, hombre, ya, dele, apúrese, que le van a avisar que nosotros vamos por ahí. ¡Eh! Ya, déjenla, joda, apúrese a la niña, pásame a la niña. A ver, ya. A ver, rápido. Entonces, esta coscorrea de coronel sí está hablando en serio. ¿Cuál coronel? No, nadie, amigo, ninguno, no se preocupe. 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 Ana, explícame cómo es esto que me están dando en la cabeza, mi hija. Con este disparas, con este lanzas bombas, con este te mueves. ¿Con cuál los mató? ¿Con este? Sí, voy a venir. ¿Sabes qué, Correa? ¿Divirtiéndose o qué? ¿Sabes qué maravilla parado, Pablo? ¿Dónde lo compraste? Yo quiero un igualito a este. Ah, para que usted vea los contactos que yo tengo. Esto es una chimba de regalo. ¿Qué chimba? ¿Cuál chimba? ¿Qué son las palabras suyas? ¿Ah? Puse las palabrotas delante de su mamá para que lo vean el pedo tan berraco que me mete chino marica. Bueno, ya. Suficiente. A ver, Emilio, y atienda a sus invitados, güey, con sus amiguitos. Allí está el caballo que allá se lo puse. Vaya, vaya. Diviértase. Bueno, mío. Camina, a ver, corre, que usted y yo tenemos las cosas. Dale, pues, mío. Vamos, hombre, ¿por qué maravilla, caballos, Pablo? Esa es una belleza. Está un borrachito ahí, eh, haciendo sus necesidades en un árbol. Y llega la policía y le dice, ¡Ah, muy bonito! Es el tipo, ¡Y lo bueno que me ha salido! ¡Ah, mierda, el sal, usted, si me está... ¿Usted trajo este laboso, señor? ¡Ábrese, a ver! María Charja, yo me he sido uno bueno, vea. A ver, el mono va a echarlo. Si no, me gusta lo toqueo. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero que no me escuche, Marcia. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. No, 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 no. No, 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 no. Tan bello. Doña Patty, yo sí la quiero felicitar, porque es que esta fiesta le quedó muy bonita, ¿verdad? Ay, sí. Marcia, no sea tan descarada, ¿cómo así queda doña Patty? Oigan a esta, si yo tengo su edad mía. Ay, con un muchachito así de grande, ¿cuántos años es que está cumpliendo? Diez añitos, que a mí me rindió. Ay, mija, sí, le rindió mucho el batido. Ay, no, la verdad es que mi marido y yo hace rato que queremos encargar muchachitos. Ay, sí, tener familia, verlos corretear por todas partes, pero es que aquí entre nos no me ha querido cuajar. Ay, yo sí le tengo la solución para eso. Ah, esto no es sino que se ponga una faldita de colegial y va a ver que no se le quita encima. Ay, ¿qué? Ay, ¿es serio? Y ahí sí cuaja porque cuaja. Ay, no. Y eso no será un fin, porque con unas lavativas de Romero sale. ¿Será? Sí, sí, sí. Ay, ¿usted qué? ¿Se va a dejar coger la tarde? Ay, ella sí. A mí que me coja la tarde, porque escondeme, sale un muchachito, igual de conversador que Hernán. No, ni se para me enloquecen, porque yo me aguanto uno. Pero me aguanto dos. Bueno, vamos a colocarnos serios, que esta es una reunión muy seria y muy importante. Me parece que es momento de comenzar. Pablo, y hablando seriamente, ¿a vos no te parece que hacer estas reuniones sabiendo lo que está pasando con Gerber es muy peligroso? Pues sí, peligroso sí es, Germán, pero usted no se preocupe que todavía la policía está dentro de la nómina de la organización y no solamente eso, nosotros nos encargamos de hacer un anillo de seguridad prácticamente impenetrable. entonces, usted por eso, no se preocupe. Lo que sí es que es la última vez que nos vamos a poder dar el lujo de estar aquí reunidos toda la patota junta. Entonces, aprovechemos, por favor. Y con nuestro amiguito Marcos Herbert Poyapre, son los Estados Unidos, ahí sí se nos volteó la torta. Porque ahora el gobierno sí se va a poner a extraditar sin necesidad de ningún tratado. O sea que sí, ahora sí se nos van a venir encima. Pues yo me imagino que por eso es que estamos aquí, para decidir cuál es nuestra próxima movida, ¿no? Hombre, Ramada, pues la verdad yo he estado pensando y a mí me parece que en este momento para nada conviene que nosotros le sigamos metiendo muertos a esta guerra. Hombre, pues a mí me parece lo más sensato. Porque es que matando gente tan importante, hermano, lo que estamos creando es odio y resentimiento en la gente. Y lo que menos necesitamos en este momento son broncas. Exactamente. Entonces, en vista de que el mariachi y yo hemos sido las personas que más plata le hemos invertido a esta guerra, nos parece importante y nos parece que llegó el momento de que cada uno de ustedes se meta la mano al bolsillo. Ah, no, Pablo, pues es que ahí sí es fácil. No, y no, que os digas. Y nosotros hacemos una vacación, ¿no, muchachos? Nosotros metemos la plata para lo que siga. Muchísimas gracias, Arellano. El mariachi y aquí, el primo Gonzalo, han tomado la decisión de que vamos a pedir un aporte de una módica cuota de 500 mil dólares por cabeza. Pablo, ¿pero 500 mil dólares? Le parece mucho. Si quiere, se la subo al millón. Y si le está yendo tan mal, bien pueda acompañar al señor comediante usted, que está... No, bueno, bueno, 500 mil está bien. Estás amarrado, qué culo de chorizo. ¿Y saben qué? De verdad que a mí a veces me encantaría ser invisible. En serio, para meterme allá donde están, para donde están los hombres hablando, que no me vean, y yo poder escuchar todo lo que dicen. Por ejemplo, a ver, ¿a ustedes no les encantaría saber qué es lo que tanto parlotean allá de esos hombres? Ah, pues sí, ¿no? Pues, ¿cómo así? ¿Ustedes no se imaginan de qué están hablando de ellos? Ah, ah. ¿En serio? ¿De qué? Pues, ¿de quién más va a ser de la extradición de Gerber? Pues, ¿están mirando a ver qué hacen? No. ¿Cómo así? ¿Algo extraditario? Y no, ven, no, 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 no hablemos de eso nosotras, que hable los hombres, nosotras no. ¿Qué tal? Lo otro que me parece muy importante es que empecemos a cambiar el perfil, un perfil bajo, andar despacito, no exponernos mucho públicamente, mantenernos refugiados fuera de los radares, por favor. Es cierto que tenemos a la policía en la nómina, pero también es cierto que llegó el momento de colaborarle a la fuerza pública. Yo no sé, Pablo, hay un tema que me preocupa mucho personalmente, y es que tengamos allá a Gerber abriéndole la boca y contándole todo a los gringos. ¿Usted no les preocupa eso? Créame, Germán, que ese es un tema que a todos, absolutamente a todos nos preocupa. Bueno, ahorita lo que hay que hacer es traquetear como unas bestias, ganar billete a los locos para prepararnos por si el gobierno se nos viene encima. Exactamente, nosotros, por andar concentrados en los ataques y en la guerra, hemos descuidado muchísimo el negocio. Entonces, llegó el momento de volvernos a enfocar en lo que sabemos hacer, plata, para poder reforzar las armas. Ustedes saben que como administrador de esta gran empresa, yo soy el primer interesado, ¿cierto? Así que me he dado la tarea de comenzar a buscar nuevas rutas para sacar la mercancía, muchachos. Por otra parte, les cuento, señores, que la ruta de Cuba se está cayendo y mandamos un solo viaje cada 15 días y eso no alcanza. Usted no se preocupe por eso, Ramadita, que eso después lo solucionamos. Ese no es un problema tan serio ni para usted, ni para Valencia, ni para Correa, ni para Arellano. Lo importante, vuelvo y le repito, es cambiar el perfil y volar bajito. Les pido el inmenso valor, cuando terminemos esta reunión, cambien de casa, vendan los apartamentos, hagan traspaso de los vehículos y si cualquiera de ustedes necesita del chimpancé para que ponga la huella digital en las notarías, no es sino que le digan al primo Gonzalo. No, no, que lo pidan. Buenas de casas y de lugar. Bueno, entonces... ¿Usted va para esa papito, papito? No, no, esperate, no es chistes, no es chistes. ¿Cómo va a haber hecho de los caballos? ¿De hacer cuenta, chistes, hombre? ¿Oíste, hombre, Pablito? ¿Cómo te parece que en estos días estaba hablando yo con Isildardo González? ¿Cómo así, Pedro? ¿Es que usted está haciendo negocios con el cartel de Cali o qué? Hombre, ¿cómo se te ocurre? Si no que después de ese canazo que nos chupamos en España, pues, nos hicimos buenos amigos. ¿Entonces yo qué tengo que ver con eso o qué? ¿Qué? Pues, hombre, que el hombre me llamó expresamente para pedirme un favor muy especial. Los señores del cartel de Cali llamando a un patrón del cartel de Medellín para pedirle un favor. ¿Cómo te pareció? ¿Y cómo qué será? Pues, hombre, el hombre quiere saber si usted puede reunir con toda la cúpula del cartel de Cali. Yo no sé. Yo no sé eso qué tan bueno sea, Pedro. Pero lo que sí le puedo decir es que si yo me reúno, me reúno con Isildardo y no con Manuel, porque Manuel es un tipo muy atravesado, muy maleducado, muy atarvano y muy grosero. Déjame, yo lo pienso. Listo. Dale, pues, disfruten. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, hombre, ¿cómo está? ¿Estamos? ¿Cómo es, hombre, Pablo? ¿Cómo es, hombre, Isildardo? ¿Qué tal para venir, hombre? Bueno verlo. ¿Verdad? Siéntese, man. Muchísimas gracias. ¿Cervecita o qué? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Hombre, Isildardo, pues, yo tengo que confesarle a usted que me siento muy sorprendido de que usted quiera reunirse conmigo. Para que vea, mano. Y también quería agradecerle ese gesto tan bonito que tuvo usted de venir hasta acá, hasta Antioquia, para poderse reunir conmigo. Yo entiendo que aquí se sienta más seguro que no parece. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Pablo, es con dos personas con que hicimos negocio hace un tiempo. Pues. No, pero entonces tiene que ser un problema muy berraco, muy berraco, para que usted no pueda resolverlo usted mismo. La vaina es que los tipos no están en Cali, sino que están aquí en Medellín. Sí. ¿Y entonces? El asunto delicado es que estos tipos trabajan para usted. ¿Qué es eso? Gracias, amigo. Venga, pues. Vea. Virgen, sanatísima. Vea. Bueno, Mónaco. Bonito el nombre, ¿cierto? Y a su hijo que le está dando, pues, que ahora todo es europeo. Mónaco, Nápoles, se nos volvió europeo él. Dejarlo a él con sus cosas, a él le gusta. Y además, Mónaco, es un principado muy especial, muy elegante. Pero lo que importa es que está aquí en el mismo vecindario del mismo barrio. Estamos cerquita. Aquí van a estar muy cómodos. Ya se conoce el sector. Y entonces, pues, yo creo que aquí van a quedar muy bien. Dígame una cosita, doña Nelia. ¿Es que Pablo la mandó a trabajarme, o qué? ¿Cómo, Pato? ¿Y usted desde cuándo me dice eso, mi pati? Yo jamás me le he prestado a Pablo para eso. Y usted lo sabe. Entonces, señor, ven. Espere, espere, Gildardo, a ver si yo lo estoy entendiendo. Usted lo que me está a mí pidiendo es que yo le entregue a dos personas que trabajan conmigo. Sí, señor. Estos son Hernán Valencia y Pablo Correa. ¿Pues qué, Correa? ¿Divirtiéndose o qué? Pues, qué maravilla, Parato, Pablo. ¿Dónde lo compraste? Yo quiero ir igualito a este. Ah, para que usted vea los contactos que yo tengo. Y si le está yendo tan mal, bien pueda acompañar al señor comediante usted que está... No, no, no. No, bueno, bueno, 500 mil está bien. No, pues, imagínese. No, eso no existe. No, pero espérese, pues, de fresco, mano. Le voy a dar 500 mil dólares por cabeza. Eso sí, no me los entregue. Usted encarga a ellos. Un millón de dólares por yo entregarle a usted a dos de mis propios socios, Gildardo. Pero son dos hombres que se nos torcieron. Y si nos encarga usted de ellos, nos encargamos nosotros. No, 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 es que no, ni pensarlo. Cuando usted se ponga a hacer una cosa de esas, nos meten unos inconvenientes muy complicados y muy berracos a todos nosotros. Pablo, por eso estoy aquí, hermano. Yo soy un hombre de negocio y me gustan las cosas claritas. Dos millones. Vale, pues, ahí está. Bueno, comer. Me da tanta rabia con él, doña Nelly. Todo lo que nos está pasando es culpa de él porque él se lo buscó. Todo, todo, todo. Pues sí, pero ya qué, no se puede llorar sobre la leche derramada. Pero conociéndolo yo como lo conozco. Yo sé que él ahora va a retroceder un poquito, va a reorganizar sus fichas, va a ver cómo planifica el siguiente paso. Él es serio, yo lo conozco. Esto es por un momento, pues. Y además usted en vez de estar echándole fuego ahí a la hoguera, lo que debe es tranquilizarse, porque un hombre así con problemas lo que necesita es una mujer sólida. A no otra nos toca sufrir, mija. Vea, esto está muy bonito. Para trapearlo. Como si le tocara a usted, descarada. Está lindo. Y de los jardines. ¡Aquí, hermano, movete! ¡Movete, hombre! ¡Movete! ¡Aquí, hermano, pinto, pues! ¡Movete! ¡Movete en las cuerdas, hombre! ¡Pinto, pues, hombre! ¡Movete en las cuerdas, hermano! ¡Movete! ¡Movete en las cuerdas, hermano! Y ahora no me va a dar la pendeja que me va a pagar en cheque. ¡Ay, gana este! Y le va a pagar eso uno sobre otro, mijo. ¡Para que vea! ¿Cómo le parece? Uno metiéndole plata a estos gallos para que se la duela multiplicada. Y véalo. Es que lo que tenés que hacer, hombre, es apostar en contra de tus gallos, huevón. Papá, me va a tocar, hermano. ¡Yeah! Camine, pues, si le pago su plata. Bueno, vamos a brindar antes, porque siempre es bueno que le caiga a uno platica, ¿no? ¡Ah! Hágale, pues. Salud, hermano. Salud, hermano. ¡Ah! Vos tenés que aprender, hombre, Correa, que a los animales no se les apuesta, porque son animales, precisamente no piensan, no tienen noción de lo que es el dinero, noción de lo que es la platica, ¿no? ¿Qué va, hermano? Me va a tocar comprarme eso un tigre para que se coma hace poco de gallos, hermano. Vos sos bruto, seguís hablando de animales, hombre. Te voy a enseñar a hacer unas buenas inversiones. Para eso son los amigos, ¿no? Ah, pues, lo estoy viendo, entonces. Vale, pues. Enséñeme, pues. ¡Switche! Sacate un millón del carril para pagarle aquí al campeón. Es solo un millón. ¿Eh? Madre, ya me tocará pagártelo con canciones. ¿Oíste? Vos fue que te embobaste, tontarrón. Gonzalo, hermano. Nosotros somos amigos. Gonzalo, ¿esto qué es, hermano? Amigo. Amigo es un peso en el bolsillo, pelado. No, Gonzalo, ni hablemos, hermano. Gonzalo, hermano. ¡Sóltame, hermano, que yo no puedo montar solo, hombre! Eh, Ana, ya, ma. Vos te me estás haciendo el loco y no me quieres dar el apartamento. Y me quieres tener en este ranchito chiquito. Ay, bizcocho. No creo mucho de eso como para no salar el negocio. Pero hay un negocito por ahí que si no sale, te voy a forrar en oro. Digo, el chofer. A ver si trajo todo. ¡Abrita, perra! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Aparece, papote! ¡Aparece, papote! ¡Soy yo, soy yo! ¡Vámonos, vamos! ¡Me mandaron por vos! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Eso no te importa, maricón! ¿Qué está pasando? ¡Me mandaron por vos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién mandó por mí? ¡Vamos! ¿Quién mandó por mí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andate! ¡Rápido, rápido! ¡Abrita, tranquila, mi amor! ¡No pasa nada! ¿Quién mandó por mí? ¡Andate, andate, andate! ¿Qué te importa? ¡No! Mira, Pablo, el problema con los de Cali es un problema de plata. Ellos me están cobrando a mí un billete que yo no tengo por qué pagar eso, hermano. A mí no me explique absolutamente nada, porque es que a mí no me importa. Y además, ese es problema suyo, no mío. El hecho es que a usted la gente de Cali lo quiere muerto. Pablo, por Dios. Gonzalo, hermano. Ustedes a mí me conocen. Yo trabajo para el mismo combo, hermano. Usted no se preocupe, Pablo, que nosotros en ningún momento hemos pensado en entrarle a matar a usted. Y entonces, si no me vas a matar, ¿por qué me tienes amarrado? Aquí lo que tenemos es un problema financiero. Yo recibí el medio millón de dólares que usted mandó y se lo agradezco muchísimo, pero necesito más. Estamos hablando de plata, entonces. Yo te ayudo con lo que me digas, Pablo, con mucho gusto. Qué bueno, Corredita. Nosotros estamos necesitando 10 millones de dólares. Por Dios, Pablo, yo esa pata no la tengo, hermano. ¿Vos sabés que yo no la tengo? ¿Usted está seguro de eso, Corredita? ¿No será que usted, vendiendo algunas propiedades o revendiendo alguna acción a alguna de las zinca, no será que usted la reúne? Mire, que yo de verdad la necesito muchísimo. Colabóreme. 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 Colabóreme.